¿Qué es el club náutico La Ribera? Bueno, como siempre el club náutico La Ribera, que fue el inicio, el primer club náutico que hubo en la Patagonia, no descansa, seguimos para adelante. Tenemos la oportunidad en este momento de ampliar nuestras instalaciones, aguas abajo del puente, y por supuesto hemos venido acá a hablar con el vicegobernador, y en cierta forma nos fue muy bien, nos prometió una ayuda, y bueno, expandirnos, expandirnos significa darle mejor servicio a los socios y a las diferentes disciplinas que tiene el club, que es el canotaje, que es lo más conocido, y La Vela también. Hay buena participación tanto de las dos disciplinas como el club lo desea. Bueno, vamos ampliándonos y realmente nos falta espacio físico. Y bueno, lo hemos logrado, tenemos ahora eso, y bueno, ahora comenzaremos a trabajar en bien no solo de los socios del club, sino de toda la comunidad. Es un lugar donde va a quedar muy cerca, donde va a ser la pista de canotaje, así que bueno, sumamente contento, nos retiramos de acá de las oficinas de Pedro, y bueno, esperando que pronto veamos la realidad. ¿Cómo fue que llegaron al poder de ustedes esas nuevas tierras? Bueno, una parte de una tierra importante fue de hace muchos años, estamos hablando del año 80 más o menos, cuando hubo otro club, un club regata se llamaba. Después desapareció ese club y quedaron los bienes que era tierra para el club náutico La Ribera. Y realmente es una zona excelente, excelente para todo lo que corresponde a canotaje y a Vela, porque no se entorpece, y realmente, bueno, eso es lo que nos favorecía hace muchos años, que queríamos, 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 bueno, ahora se nos dio, se nos dio, vamos a crecer, vamos a hacer algo, un club realmente de la Patagonia, como tiene que ser. Como vemos que hacemos, como el canotaje que nos estamos viniendo dando, como la regata del Río Negro, que es la única, que la venimos formando ya hace más de 50 años, o sea que hay una continuidad, el club tiene, pasan la gente, pero el club sigue trabajando siempre. ¿Qué obras van a proyectar ahí, en ese lugar? En ese lugar va a quedar la pista prácticamente muy, muy cerca del club, y también, bueno, va a servir, porque las aguas son más tranquilas, va a servir para el canotaje, y después, bueno, tenemos espacios como para proveerle al club algunas otras actividades que nosotros momentáneamente no lo podemos hacer porque no tenemos espacios físicos. Hay todo, hay un, realmente, un panorama muy importante, que lo vamos a seguir, el club náutico de la Ribera siempre va para adelante.